Sí, bueno, ¿Casa Rochelle? Sí, claro Ah, ok, ¿Quieres vestirte? Sí, mira, tenemos el paquete básico de transformación que te incluye el vestuario, tu maquillaje, las zapatillas, peluca y accesorios Así es, vale, te esperamos, es tu casa Demos un fuerte aplauso para recibir a la estrella del lugar ¡Ella es Rochelle! Entre que te vistes y te maquillas, no sabes el calorón que me da Porque es un premio para mí, de todo el esfuerzo de la semana Donde dejas de ser hombre para convertirte en pino Soy esa fiesta de tu ser que te domina sin querer Soy lo prohibido Soy esa noche de placer La que se entrega sin papel Soy tu castigo Porque en tu falsa intimidad En cada abrazo que me das Sueñas conmigo No te vuelvo a repetir Tú no eres gay Sigue siendo heterosexual Simplemente descubriste que habíamos Otro tipo de mujeres Porque nosotras también somos mujeres Soy lo prohibido Soy lo prohibido Gracias por ver el video.